Tú, esto ya sé que no parece Esto ya sé Ya sé que no parece lo de la gorgona Pero te digo Que hay trampas, me acaban de disparar Es que he pisado hilo sin querer Mira, ven conmigo, Andoni También te digo, esto podría ser De lo de los mayas, ¿no? Eh Sí, pero es que mira, aquí ¿Ves? Hay un dispensador y aquí hay un hilo ¿Dónde estás? ¿Ves? Y por aquí hay palancas He visto una palanca aquí Pero voy a comer, tío No, pero ¿por qué les das? Tú no has jugado mucho A Tomb Raider, ¿eh? Ala, ya la has liado Si haces las Si activas las palancas en un orden concreto Se abre una compuerta Yo voy a tirar por aquí Es que igual se destruye todo ¡No! ¿Qué haces, Andoni? ¿Qué has pisado? La trampa Hay una flecha Hay redstone, hay un cofre ¡Oh! ¡Eh! ¿Era montura? ¡Eh! ¿Qué? ¿Ese brote? ¡Todo! No sé lo que es, por eso lo he pillado Es del Forestry Hay una montura también El dispensador este... Bueno, me lo llevo, ¿eh? Fuera coña A ver, mochila no tengo A ver, sé que no es lo bonito Pero... Pero lo podemos saquear En plan... En plan a lo bestia Y ya está No sé por qué Lo tomamos por saco El que se inventó esta trampa No era muy listo O eso, se piensa que la gente No tiene pico Vale, pues No sé ¿Era esto? Y ya está No, mira, 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 mira Ahí está ¡Uh! De lastra De oro Armadura de oro ¿La otra armadura de qué era? La otra era montura No había armadura Ah, montura ¡Qué cabrón! Pues te digo, ¿eh? Estos pistones pegajosos Me los voy a llevar Vale, ¿y qué había más? Aparte de esto O sea, te he llamado por otra cosa Ah, Mirmex Eh, joder Las Mirmex Sí, es verdad Se me habían olvidado también Jago en la leche Que no sé dónde están Ven, ven ¿Y cómo salieron de aquí? Estoy aquí, ¿eh? Estoy en la entrada de las Mirmex Vale, te pillo Vale, vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que matarlas o no? Eh, hombre, a ver Técnicamente Lo bueno sería Hacernos amigos suyos Sí, pero para hacernos amigos Hay que regalarles cosas Pero hay que regalarles cosas Que no tenemos Porque las de Jung Las quieren cosas diferentes Entonces, ¿qué hacemos? Es que nos van a atacar Creo que ya nos están atacando Lo que pasa es que van bugueadas Sí ¿Qué? Qué sonido más raro Mira, podemos hacer una cosa Entramos Y... No sé Son una cosa de Bugbusters ¿Bustbusters? Ghostbusters Bug ¿Cómo es? Bug Bugbusters Vale Ahí viene otro worker Vale, pues va por ahí De una Tanto digo Va mucho Va muy laveado esto, eh Igual dormimos Antes de entrar Eh, me parece bien Para que Para ver si va mejor Un poco el server Vamos a dormir Es el soldier, eh Sí Era Oh, progreso realizado Qué buena De una Sí, sí Eh, no paran de salir También te digo, eh Hombre, normal Te has dejado aquí resina Se van a acercarse a casa de alguien A matarlo Joder, tú Lo que me ha faltado Eso Ha sonado un poco mal Los hombres Están sobrevividos a la noche Están chetados Pues Yo me estoy metiendo, eh Qué guapa está la cueva, eh Voy a ver si no me siguen Centinelas Me han envenenado Eh, todos estos pueden envenenar ¿Todos? Todos Lo que pasa es que algunos Dura más tiempo Cuidado que no me pegues a mí, eh Me matas Del tirón Bueno Tienen vida, eh Ahí está Ya Si tuviera La otra espada Oh Mirmex Stinger Stinger Veneno 4 ¿Cuánto tiempo es eso? Eh, no sé Ya se me ha quitado Pero tenía veneno 4 Ah, pues Lo he tenido durante toda la batalla Muy suave Y está muy guapo la caverna esta, eh Te comento Eh, bastante Acripto la esta Junkel Mirmex Bioluminiscente Hola Hostia, este es Royal Este es de los que vuelan Esta es la Royal Pues de una hostia Menudo crítico, chaval Es que No son los que más vida tienen Ullo Vaya pedazo de bichos Hay un montón Normal que haya lag O sea, le he dado Ahí todos estos bichos Y luego una cacatúa Uf Guapo ¿Alguna vez te has cargado A alguno de estos? Eh Los que estaban fuera Pero ¿De nido? De nido no Está guapo, eh Eh, sí Pero hay mucho Uf, me estoy volviendo loco Está la reina, está la reina, tú ¿Dónde? Ahí en medio Y una con un culo gordísimo No veo Sale un poco hacia mí Cuidado A ver si te van a tener que A ver si te envenenan o algo, tío Ya sé, ya sé Aquí arriba tenemos la venta Me están poniendo nerviosísimo El sonido, tío Hola, me envenenaron otra vez Eh, podemos envenenar Si vamos yendo para atrás Que vayan saliendo Sí, al pasillo Al pasillo Teníamos ventaja Nos iban mejor Espérate, eh, Andoni Que yo creo que Puedo tener La La espada de De fuego Efectivamente Y esta la guardo Esto es mío Vale Ahora tengo espada de fuego Yo creo que va a funcionar Bastante mejor Ahí está A por ellos Ahora sí Ahora con fuego todo A quemar Esta colmena Eh, cuidado Vale Me pongo escudo Y bajo, eh La reina Tampoco La veo todavía Ah, vale La veo Está aquí Mirmex Queen Me meto entre todas Están más bugueadas Que otra cosa Yo creo Si esto va bien Te digo yo Que no No sé cómo Sobrevivir Eh Por donde hemos entrado Básicamente Venga, eh Que me estoy volviendo Sordo, tío Ahí está, eh Los tenemos, eh Están casi todos muertos Están casi todos muertos A un toque 40 de vida ¿Qué es eso De 40 de vida? Tengo espacio Hay cosas En el suelo, eh Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí está Sentinel Y la reina Creo que Ha palmado, ¿no? Ah, no, está aquí No, está aquí, está aquí ¿La dejamos para el final? Venga, va Vamos a dejarla para el final Worker Fuera 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 Ya empiezan a dejar De hacer ruido, eh Mariquitas Ja, ja Eso lo borraré del vídeo Uy Esta es la reina Joder Ahora va Me quedan Cuatro, tío Uy, cuánta experiencia Chaval Centinela Muerto Otro centinela Muerto Bueno, todavía no Pero ahora sí El centinela tiene 60 de vida Y la reina 120 Eh, tío Puedes haberme dejado la reina, ¿no? La reina tiene 120 Pero es que no sé Si hemos hecho la jaunt Para el final Era la única que quedaba, ¿no? Joder, tío Me la podías dejar Que estoy grabándolo Vale Y ahora esto todo Eh, no hay nada más Como me quedan túneles Uh, aquí hay un cofre, eh Que está vacío Qué bien Y aquí Aquí hay otro Que está también Con Milas de oro Y de Y de Como mierda Sí ¿En serio? Sí Y el otro Había eso No he cogido nada Jungle Mirmex Cocoon Oh, son huevos ¿No? ¿En serio? Ah, sí A ver si se pueden coger con esto No, eh Cocoon es Como Capullo Sí, el huevo El Bueno El Como Kakuna, tío Eso es Pero no sé si es que Está bugueado Estoy quitándolo con la mano Y Hola Todavía no lo sé Jungle Mirmex Cocoon Sí Pero sueltan muchas más cosas, eh Vale Pues Lo tomo por saco, ¿no? Es una Suena muy desagradable Suena como si pisaras algo Sí, como si pisaras uvas Por ejemplo ¿Tú has conseguido? Eh, no No, he pillado todo No, no es eso Vale Ahora Ahí Jungle Mirmex Luministence Oh, que lo dropea Lo que pasa es que es un poco feo para usarlo para iluminar nada, ¿no? Bueno, ya Yo ya Lo Ya le buscaré su utilidad En un futuro Está muy guapo, eh Es como si fuera, yo que sé En la sala de los horrores Sí, eso sí Me han dejado jodidísimo de vida, eh A mí no tanto Eso de que estuviera bugueado Me ha ayudado para que no me jodieran mucho Está tan bugueado que aparece 40 veces el huevo, tío Sticky Jungle Mirmex Resin O sea, ahí Mira Esto es resina Sí, todo esto es resina Pero hay Mirmex Hay Mirmex Resinas secas Y Sticky Ya, eso es No sé por qué Vale Me he dicho vale a la vez Esta era la sala de la reina Hemos venido de frente Sí, esta era la sala de la reina Y Y por eso estarían los huevos puestos Digo yo ¿Y esto? ¿El qué? Aquí todavía quedan Mirmex Y hay bloques de hueso Aquí hay Mirmex también En el otro lado Por algún motivo hay hojas Bueno, aquí hay un Mirmex también te digo No hay mucho más Aquí también solo hay uno Los canes Ah, no Dos Los canes sobrevivir ¿Y qué más había? Porque aquí solamente hay uno de estos Y ya está Aquí hay bloques de hueso Y sandía O sea, son como hormigas, tío Pían todo lo que haya Esto será como el almacén Vale Voy pa' allí, eh Esto sin más Era... Estaba vacío Solamente había un centinela Allí no he tocado nada Está todo como tal Pero bueno No hay mucho que ver tampoco Esto fuera Bueno, los bloques de hueso igual los podemos pillar Sí Es que tampoco tengo mucho sitio, la verdad Yo tampoco Mira, hay huevos, eh Hay más huevos aquí Porque no sé si se puede hacer algo con ellos Ya, yo tampoco Tampoco Qué guapo ha estado, eh Sí Ya ha estado bien Yo entiendo que podíamos haber muestra, eh Sí Muy fácil Si no llega a ser porque iba bokeado Dentro del huevo Hay un montón de cosas distintas Me ha salido una manzana también Ya, ya me han salido roca y tierra Tengo que ver a patadas Roca y tierra Sí Sí Tierra sí, pero Me han salido como 30 de roca, eh Vale, pues yo no tengo nada más de espacio, tío Yo tampoco habrá que volver Vale He salido ya, eh ¿Ha salido? Sí Es muy oscuro eso, me da miedo Vale Vale, chicos Pues nada, me despido Voy a despedir del vídeo Y nada, tío Otra aventura más para el Tito Dani y el Tito Andoni One more One more time Uy, lo que de cosas Me ha dado sandías y todo Sí, sí De nada Chao Uy Ahora Juhu 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 Juhu